Ay, tontito Tonto, ¿cómo te pones a dudar? ¿Cómo te pones a pensar que no te quiero? Tonto, si cuando estás lejos de mí Es tan inmenso mi sufrir que casi muero Eres, eres mi estrella, eres mi sol Eres mi única ilusión, la razón de mi existir Nunca he dejado de quererte Ni he pensado abandonarte Y por qué dudas de mí Y nunca he dejado de quererte Ni he pensado abandonarte Y por qué dudas de mí Ay, tontito Por qué dudas si me traes loquita por ti Música Eres, eres mi luna, eres mi sol Eres mi única ilusión, la razón de mi existir Y nunca he dejado de quererte Ni he pensado abandonarte Y por qué dudas de mí Y nunca he dejado de quererte Y nunca he dejado de quererte Y nunca he dejado de quererte Y nunca he dejado de quererte